Cuestión de fe Oigo al liceo que orando está Para que mis ojos vean la verdad Siento un destello que ilumina Todo mi sentir Dios abre mi mirada Y solo puedo decir Carros de fuego están allí Carros de fuego están allá Miro un ejército apoyándome está Carros de fuego están allí Carros de fuego están allá El que me defiende Es el nombre de Jehová 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 El vencedor Jehová El Dios de Israel Jehová El defensor Jehová Mi protector Jehová El Dios de Israel Cuestión de fe Todas las cadenas que te natan hoy Ya están cayendo con este clamor Todas esas dudas de tu corazón Ya están saliendo con esta canción Carros de fuego están allí Carros de fuego están allá Siento su presencia Que apoyándote está Que apoyándote está Carros de fuego están allí Carros de fuego están allá Y el que te defiende Lleguen el nombre de Jehová 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 Tu sanado Jehová El Dios de Israel El te levanta Rescata tu vida Jehová Tu defensor Jehová Tu protector Jehová El Dios de Israel Jehová Tu sanado Jehová Tu defensor Jehová El Dios de Israel Que por quien me defiende Jehová Tu sanado Jehová Tu defensor Jehová El Dios de Israel ¡Que aumentes tu fe! ¡Dándote fuego! ¡Y su gente de a caballo! El vencedor, mi sanador Adiesto mi mano para la batalla El vencedor, mi sanador Rescata mi vida El vencedor, el sanador El Dios de Israel El vencedor, el vencedor El que perdonas todas mis malades El Dios de Israel Jehová, Jehová, Jehová El Dios de Israel Jehová, Jehová Jehová, Jehová El Dios de Israel Jehová, Jehová Jehová, Jehová El Dios de Israel Muestro jefe Solo tiene que quedar ruado Muestro jefe Muestro jefe Sanador, el vencedor ¡Gracias!